¿Cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45 y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos, de 45 años has podido trabajar? ¿Un año...? Siete años. Siete, por ahí un año más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. ¿Pero con descansos? ¿Cómo es? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice algo, yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que dejé por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no. Fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti... ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti... No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz. O, tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coge un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. O, mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina. Que en fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O, hasta las dos de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha de todo. Y me dio el cocinero veinte paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdidas. Mojosas, dice Ricitas. Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada. De tanto, está agachada la peleta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las veinte paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarras y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mojosas. ¿Con la azahar? Con el azahar de... El azahar es los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. ¿El azahar del agua de la playa? No, abajo. Los espectadores. Los espectadores. Ah. Las azahar que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Y... Ricitas, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierra en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo vio, las tiré, le puse un palo y se llega a la cocina. Eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí está jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve para las paelleras. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Bueno, voy a la playa y había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y con tu paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra, metía entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. Llegaba el agua y el restaurante había subido la marea. Con el bañador, con el bañador, con el bañador, con el bañador, con la paella. Y tú, hay que hacer nada, hay que hacer nada, hay que hacer para ahora, con los dos sacos de arroz. Llama, llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla que traigo un paellera. Es tuyo con el bañador, con el bañador y con la paellera. El cocinero, no vea, vea, a Sevilla. Y me, me, y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. Me, me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 metros de la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche a mi mamá a la paella el agua y por la paella había subido. Cualquiera estaba con el bañador, a lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé más la cocina. Ya voy a decir la cocina. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, pobrena, me dieron el dinero del bote. Había mucho dinero en el bote. Lo que me echaba, el dinero me, de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues, viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya borrecí la playa. Ay, ya borre los dos. Ya te, esto es uno para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Vaya pedazo otra vez que me ha comprado, ¿eh? Este es como el niño del rey. De rayita. Sí, te pareces en poco, ¿eh? Sí, sí. Es una maravilla. Qué elegancia, ¿verdad? Te gusta ser elegante, ¿no? No, la... En cuatro años me ha comprado trajes. Y en este ya te he cogido ya bien. ¿Viste los zapatos? De Antonio Pucci. ¿Antonio qué? Pucci, ese que hace los zapatos. Es un puro que estuve ayer, me pendió once, doce, en... en San José de la Rinconada. Y me lo dieron pa' ti. Muchas gracias. Como yo le dije que iba a grabar, y allí estaban muchas fotos, pero no estaban el tuyo. Oye, ¿y el traje es tuyo o lo has robado? No, eso lo has comprado con tu dinero la estética. ¿Ah? Y el cheque que me había llevado hoy, ¿no? Lo mismo que tú ganas, yo también gano, ¿no? A ver, a ver, la marca, la marca del traje. A ver, a ver. Oh, Pierre Carden. ¿Pierre Cardero? Ah, que es de buenas... Sí, si le han dado quince días de permiso. El que la vendió el traje. Y el de los zapatos. Tú sabes quién es Pierre Carden, ¿no? ¿Sabes quién es Pierre Carden? El que hace los trajes. Chita, miro por lo bien que te explica. ¿Y sabes quién es Armani? Armani. A ver, que canta, ¿no? Jesús, abre el puro ya y yo. Armani, no Armani. Yo no, mamá. Yo conozco a Armani ese que canta. Yo creía que ese era tu diseñador favorito, ¿no? Yo que este cogió bien y me llevó el traje completo. La camisa también, este... También, entra, entra. Y porque la Estella se tenía prisa, si no me compraba los calcetines y uno a Bradley. Sino que la Estella tenía prisa el viernes. Si no, la cojo y le compro seis par de calcetines. Porque los zapatos me han dicho que le tengo que comprar el juego de los calcetines. La camisa es de seda italiana. Sí, me ha dicho que viene de Londres. No, sí es seda italiana. Bueno, también puede ser. ¿Estamos grabando? ¿Es un? No, todavía no. Porque después sale esto, ¿eh? Para ti, ¿qué es la elegancia, risitas? ¿Cómo? La elegancia... Ah, vestí bien. Claro. Y ahora estoy vestiendo bien. ¿Tú te consideras elegante? ¿Elegante? Sí. Consideras... ¿Qué? ¿Consideras que tienes buena percha? Sí, tengo un ropero ahora que no ve. Pon el aire, ¿no? Tú crees que porque vengas vestido así, eres más respetable, ¿no? Mira, cambio. Porque me ven allí los vecinos, todos los días como yo voy vestido, al verme así, se extrañan. Como hoy esperando el taxi. Toda la gente gritando, que ese no es, que sí, mira, poquito, gritándome los coches y todo. No se imaginaban. Y he salido un día muy cristal, lloviendo, que si salgo día soleado, doy el pelotazo. ¿A ti te sienta bien el sol? Sí. O sea que tú crees que el hábito hace al monje. ¿Los abritos? ¿El abrito no me hable de furgo? O sea que tú te sientes millonario con ese traje. No, hombre, he dado dos grados, he subido tres grados. Porque me han visto la gente y no se lo creía. Claro. Me han visto dos horas, ¿eh? El tiempo de llamarme para acá. Bueno, millonario sí eres, ¿no? No me hablemos de eso, que ahora viene una racha muy mala. Se supone que millonario es más de 20 millones. Tengo un pilliquito a lo más, pero vamos a dejar de eso, que está la cosa muy mala. Pero tú notas que la gente te miran con otros ojos. Sí. 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 Y yo lo miro igual. Ah, o sea que tú mismo, tú mismo a ti te miras también con otros ojos. Tú te ves de distinta manera. Ahora me veo yo que he cambiado. ¿En qué? De... De aspecto. De aspecto. Estoy muy guapo y estoy muy bien. Y me baña hoy. Ah. ¿Cómo dice el perejil que dejo la rebaba en la bañera? Porque, claro, tú te bañas a la semana... Dos veces. Porque me lo ha dicho el médico que de tanto bañarme me se va la piel. Y es verdad. ¿Qué veterinario te ha dicho eso? Yo lo sé por la manopla. Me tengo que cambiar de manopla. ¿Utilizas manopla? Sí. Yo... ¿Suave o...? Suave. Esta se mete en las cinco dedos. Sí. Me he hecho el champú y me doy con la pastilla Nelia, color rosa. ¡Oh, Nelia! Nelia, Nelia, Nelia. Cómprala que es muy buena eso. ¿Los pantalones te han tenido que coger...? Sí, me lo han... Todo, todo detallado. ¿No te han tenido que coger los bajos? Nada. Sí. Los bajos, todo. Los bajos. Fui con la este. Los bajos. ¿Y mi amigo Perico que está ahí? Los bajos. Los... Los voladillos. ¿No te han cogido los bajos? Es algo. Sí, sí. Se las hizo el mes tres, el mes tres, el mes tres. Y estaba ahí con mi amigo Perico y la... Y me lo han medido. Por cierto, ¿nunca... ¿Nunca has soñado con ser modelo? ¿No? ¿No? Yo tengo nueve hermanos, el más guapo sí yo. Y tú has ido a mi casa, ¿no? Hombre, claro. Me encantó el zoológico. Y a mi amigo Churrini que está ahí. Que te lo ha traído, que te quería ver. ¿No te hubiera gustado ganarte la vida desfilando por una pasarela? Como los modelos. ¿Te hubiera gustado? Sí. Yo desfilé en la mili. Jurando bandera. Y rodeado de top models. Top models. Yo estoy bien. Venga, te cuento el chiste. El Moet Shandong lo has probado. El Champán. El Champán, el Champón ese, ¿no? No. No me hable de bebida. Yo el whisky, JB con semena, me gusta mucho. Y el Fifi con tónica. Y las pilinguis de lujo, ¿lo has probado? ¿Eso qué es? Tú comes cosas de chino. Las pilinguis. La primera vez que escucho pilinguis. ¿Te has montado alguna vez en un Ferrari testa rosa? No, me montan en una golosina. De esos coches largos. Cuando fui con la película de Torrente. Un coche de esos, una golosina. ¿Y sabe lo que se siente? ¿Una qué ha dicho? Una golosina, un coche de esos largos. Ah, una limusina. Ah, esa. Con el Torrente cuando estrené la película. Ah, cuando trabajaste con Torrente. Con el Torrente que me dices tú la película. Eso es. Una limusina. ¿Y yo qué he dicho? Una golosina. Golosina ha dicho, sí. Bueno, ¿te cuento el chiste ese de la angula? ¿Te has pesado? Déjame que cuente el chiste, ¿no? Has probado. ¿Tú has estado anoche en el restaurante chino ese de por ahí? ¿Te has puesto botox? Ah, sí. Cuando voy a Rocío para el camino. Te has puesto mechas. Ah, para el mechero. No, yo no. Ni purgaciones de eso. El peluquero es el que me coge, me entiende. ¿Nunca te has hecho un tatuaje? Me lo voy a hacer. Dentro de una semana, aquí me voy a poner la cara de la vida de Rocío y abajo, risita de Rocío. Y la fecha cuando fui a Rocío. Me lo va a hacer un tatuaje que hay allí al lado del perejino. Eso duele mucho, ¿sú? ¿Duele? Pues yo vi a una mujer el otro día, una chavala, un ojila, por la parte del mojino, le vi... ¡Qué fino! Sí, porque se le veía el mojino que lleva a las mujeres. Y un águila, niño. La vi sentándole... ¿De dónde viene esa palabra? ¿En el diccionario viene? Mojino. El culo, ¿no? Lo que tú quieres decir. Pues estaba sentada en el asiento y tenía un águila. Y yo, anda que se ha puesto bien al que la ha dibujado. ¿No te has puesto piercing? Uno de las orejas me se infectó y me lo quité. ¿No te gustaría tener un piercing en el escroto? ¿Eso qué es? ¿Tú estás hablando cosas de chino más raro? Ay, ¿qué no has entendido? ¿Pircing o escroto? Sí, lo entiendo que lo lleva la mujer aquí en el lombrigo ahora. ¿Has probado el trío? ¿El trío? Tres. Tú. Una mujer. Ah, sí. Y un hombre. Sí. ¿Sí qué? Sí, que lo ha hecho el trío con mi parienta. Pero no lo digo, el nombre ni nada. No te entiendo, ¿cómo me quieres decir? ¿Un crío? Sí, lo has hecho con dos mujeres. No, con una. Con dos, no, porque me comen las dos. Jesús, qué calor. Y además sale caro, ¿no? No, 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 no. Y la orgía, ¿la has probado? ¿La orgía qué? ¿Ve las nubes? Todos desnudos. Ah, no, no. Todos a por todas. Por todas. Hombres, mujeres. Ah, no, es un rebugina, no. Está bueno. Te voy a contar el chiste de la mujer. No, no, no. No es por de ahí. ¿El salto del tigre lo has hecho? Sí, pero se quitó y se partió la cama. Tuvo mala leche la gachona. ¿Recuerda el peor viaje, el peor viaje que has tenido? Sí, cuando fui a Ceuta con el peito, que había levante, estaba el mar revuerto. Y fatiga, y el peito, y todo, el barco se movía y... Qué bueno era, qué simpático, qué inteligente. Pero me se fue. Qué inteligente, ¿verdad? Me se fue. Vio el dinero tan pronto que me se ha ido. A veces... No pasa mucho tiempo sin que lo recuerde. Va a ser ahora cuatro años. Y era un bohemio de verdad. Me hacía reír, me abría la boca. Le vi a ese dinte. Oh, me hartaba de reír. Cuidado. ¿Usted atracaría un banco si no le vieran? No, no. Digo, si no le vieran. Ah, que no me vieran. Y si me querían... Es que no lo cogía. Es tú. Repítemelo otra vez, que no te cogía. Es que me ha cogido el ordenador, más por si no me cuentan. Decía que si usted atracaría un banco si no le vieran. Que no me vieran y si tiene las cámaras cortas de mi liga. A que no se fíe. Porque hay cámaras cortas. Claro. Porque yo me meto todos los días por Santa Ucha y yo veo cámaras que me están persiguiendo hasta que salga. Y con el brazo me pita. Porque llevo una placa dirigida. ¿Dirigida a dónde? Cuñado, ¿qué estoy hablando con él? Que es... Es llamativa a todos los controles. Te voy a contar un chiste bueno y ahí te va a reír, ¿eh? Cállate, cuñado. Ve cargando. Ahí te va a reír, ¿eh, Susi? No, no vengo más. Porque la gente me pregunta después de mañana y por la mañana. Dice que no te ríes. El matrimonio. Que llega con diez niños a un restaurante de seis tenedores. Se sientan camareros. Y llega el dármata de la palomita. ¿Qué pasa? Pon usted el pavo más grande que haiga en la cocina. A mi mujer un río jabueno y a los niños que queréis refresco, refresco, refresco. ¡Qué número más que te has reído! ¡Ven, hay que celebrarlo! ¡Trae algo para beber! ¡Saca la espalda, coño, para que me diga! ¡Qué número más que te has reído! ¡No he cortado, bebé! ¡Pelito, dale la mano! ¡Ay, culián, que te lo haré todavía! ¡Ay, culián! ¡No lo he cortado, pero tú no! ¡Tú no estás! Bueno, como íbamos. Los niños, refresco, refresco. Le ponen los refrescos. Y al rato, una hora, no corre, no venía el pavo. Y los niños, tenemos hambre, tenemos hambre. Tenemos hambre. Y llega el dármata de la palomita. ¿Quiere usted que le ponga el pavo? Una lechuguita y tomatita alrededor. Y dice, no le pone pavito, 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 pavito. No se conformaba con el grande, ¿eh? ¡Cuñado! ¡Te pone pavito, 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 pavito! Menos más que te has reído, ¿eh, tú? No, no, no lo he entendido. No sé, más vale que te vayas y... No sé. El negro, el negro que va por el desierto y se encuentra una lámpara. La frota y esa le eugénima. Y dice, pígame tres veces. Dice, yo quiero ser blanco. Tenemos agua y mucha mujer encima mía. Y lo comete en un vide. ¿Qué tiene agujeros? ¿Señora? Sí, el queso tiene muchos agujeros. Dice, este es del bueno, del duro. Venga, dame el bocadillo que tengo más hambre que la más. Y una litrona, ¿cuánto es? 500 el bocadillo de queso y 200 la litrona. Pum, se va al albañil, se sienta allí al lado de la obra. Y al ver el bocadillo, estaba todo lleno de gusanos. Me cago, mi mola, toda esta tía me ha engañado. Que se va allá, para acá, y va otra vez a la tienda. Señora, me ha dado usted el bocadillo lleno de gusanos. Ese es el queso de agujeros. Y estaba el marido limpiando un jamón. El jamón ese que yo te he regalado. ¿Por qué? ¿Qué le está diciendo a mi mujer? ¿La tierra esto? Sí, no, no. El señor cuchillo dice, no, no, dame murera. Dame murera para los gusanos, tú. Sí, sí, se le vino la atención abajo. La cogí Jesús y se dame murera para los gusanos. ¿Cómo el señor tío es el cuchillo? ¿No la cogí? No, no la cogí. No, no te, no, no te. Pero callate tú. No te, no ve, no te. Pero me está liando tú. No, no, que no tiene, este no tiene nada. ¿Morera qué es? ¿Morera? ¿Morera para los gusanos? No, como se abrió el bocadillo y tenía muchos gusanos el queso. Y como le enseñó el cuchillo al del arbañil, dijo, no, no, dame morera para los gusanos, tú la cogió. ¿Morera es esto que es, chiquita? ¿Qué es morera? ¿Morera? Yo creo que yo hace ya veinticinco años, esto es una de tus bebis, que hay un pino, y cojetita, y es, 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 esto es, lobera, con gusanos, es, va, no, gusanos. ¿Tú no has criado gusanos que hacen los cacabullos ahora y después salen palomitas? Sí, sí. ¿No has criado? ¿Morera? ¿Morera, con él? ¿Morera, esto, el color este, es allí. ¿Morera? ¿Qué es morera? ¿Morera? ¿Morera, hay, hay un yae? ¿O qué? ¿Morera, o qué? El color este, no, el color este va un pino, pu, 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 y esto es acá, esto es, ¿morera? ¿Este, gobera? ¿Morera, morera, con los gusanos? ¿Eso qué? ¿Eso qué es? Pero no, no dice morera. Eh, dice, anda, ya. ¿Morera, bobera, no, qué es bobera? ¿O qué es bobera, tío? ¿Morera, qué es? ¿Qué, qué, qué, tú, joven, malo, o qué eres, o tú? ¿Morera? Es, es una hoja. ¿Una hoja? Pero no piña, no piña, como tú le estás diciéndole tú, que se coge un pino. No, no, piña no es, mobera. Ha dicho que se cae de un pino. No, no, ha dicho que se cae de, que la coge un pino. No. Es morera para los gusanos, ¿tú no has sido cuando niño chico? Y ha cogido, ha cogido gusano de seda y le da hecha morera para que coma. Mobera es, eh, un palo y ahí, un día es, mobera. El color es este, el color es este que va allí, se quita y este va acá. Y va todo, vamos, mobera, esto se llama mobera. Este niño, y de octavo, yo digo, mobera, mobera es esto. Todavía ha ido. El patano, el patano, espera, espera. No, oye, ¿o qué coño habla? ¿O qué coño habla? ¿Se tiene que ver el pantano con un bocadillo? No, patano. Patano, patano, niño, ¿qué es patano? Que quita la cara. Plátano, no, no, pantano. Claro. Coño, platano, no, pantano. No, patano, patano. Oh. Oh, eso es lo que yo, oh, oh, patano. ¿Espera o qué espera? A ver, ¿qué va a esperar? Bueno, tres, tres gitanos que están en el escampado y había un bocadillo para comer, ¿sú? Este cogelo, que es bueno, eh, que no, no te repito más. Hay un bocadillo para comer, qué hambre tengo yo. Venga, el que haga el viaje más largo, el que haga el viaje más largo, el que se come el bocadillo. Y me acuerdo ahora del perejín que he ido a América. ¿América? He ido yo. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Manoel, ¿tú a dónde has ido? Yo, Australia, 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 que es el que es donde da la vuelta al mundo. Tú habrás ido por ahí también, ¿no? Que termine el mundo. Australia, Australia, Australia. Australia. ¿Qué hambre? Muy bien. Que lejos. Mira cómo los dos he ido tan lejos, pues yo me voy a comer bocadillo. Es tú la ha cogido. No la ha cogido. No la ha cogido. No la ha cogido. Cállate que coño. No te la puedo coger. Es tú la ha cogido. No la ha cogido. Es tú no la ha cogido. Es poca. A ellos no la ha cogido ahí. No la ha cogido. Señor. Anda ya. Que estoy a ver. Pero la ha cogido. Es tú. Como hizo los dos el día tan lejos. Pues el otro dice como tal. Se vidas los dos tan lejos. Oye, me he cogido el bocadillo. Es tú la ha cogido. Es tú me está liando a mí. ¿Eh? ¿Ha cogido? ¿Y tú? ¿Ha cogido? Perdona. ¿Ha cogido? Yo no, no, yo no, no lo he cogido. ¿Por qué no me lo explicas tú? A ver. ¿Y el cuyo? Sí. Es que es yo leí. La ETI va a IAE fuera, va a IAE, va a Haitina, va a Marí, va a Canaia, uno va a... A Australia. A Tuya, otro va a... A Australia. A Uncalla. Y este niño quiere, o a ello, o a ello, no sé qué, o a ello, hay tortillas, amare, amón, o a ello, no sé qué, yo mi vida, hay tortillas. O a ello, hay amón bueno, hay más caro, hay más de dos. Ose, este niño quiere, este, o a ello, era a uno. Y lo otro, no ama nada, y lo otro, no ama, y lo otro, no ama, y lo otro, no ama, que bello, no ama. Pero que se comía el bocadillo que hiciera el día de más lejos. Uno ama, y lo otro, yo no, Usted no, tío. Me valía mi gente. No, tío, ya no, tío, ya tú vanís. Tú vanís, ya. Y yo estoy ahí, estoy cortado. Este niño, no tiene nada, y tú, tiene menos. Pues ahora me ha enterado, ¿eh? Ahora ha enterado, ¿no? Es allí, es tú. Con él me ha enterado. Ella, ha enterado, ella. Ella, ahí está, ahí está, no ha enterado. Yo quedo aquí una, que voy a quitar la pena. Me va a cantar una. Un pino ya venía de día, un pino ya venía de pena, la caleta letillana ya venía por la arena. Légale al niño allí, légale a mi niño, que ya venía de día en la macarena y los güeyes ya venía de este tema. Ya está ocupando la capana, ya está buscando a la herida. No le dirás a mi madre y a este niño que le quería. ¿No le vayas a pegar? No, no le veo a nadie. Tú sabes quién escribió el Quijote, ¿no? El Quijote de la Mancha. Lo sabes, ¿no? Sí, el Quijote de la Mancha. ¿Y sabes por qué es blanco el caballo blanco de Santiago, no? Blanco. ¿Sí? ¿Lo sabes por qué es blanco el caballo blanco de Santiago? Santiago. Porque va a Santiago, al caballo. ¿Y por qué después del martes viene el miércoles? También lo sabes, ¿no? El martes. Y mañana miércoles. Y mañana viene miércoles. Y pasado viene jueves, viene sábado y domingo. ¿Y sabes quién era Oscar Wilde, no? Oscar Wilde. El de la chachicha. Oscar, Oscar Wilde. Oscar Magge. El de la chachicha. El de la chachicha, Oscar Magge. Pero míralo ahí, no me mira a mí. ¿Sabes algún parlamento de Lope de Vega, no? Sí, el teatro de Lope de Vega. ¿Palamento? ¿Usted sabe cuáles son los ríos de España? El río de España, con los cobros de aquí, la mano. El río Duero, el Tajo, Guadiana, Guadalquiví, Ebro. Segura y segura. Segura que es. ¿Y los golfos de España? ¿Qué? ¿Los golfos? Golfo tú. Golfo tú. ¿Vale? ¿Me va a decir golfo aquí? No. ¿Si de que estás vistiendo conmigo o de que te he traído yo aquí con el loco? ¿Eh? ¿Tú? ¿Eh? ¿A dónde te has visto tú con la ropa que te estás comprando? Si no es por mí, cuñao. ¿Por qué? ¿Tú has visto los billetes esos de mil euros y las diez mil pesetas que te está dando aquí, Jesús? Pero si eso es por mi diente. ¿Eh? Por tu diente. Pues mira lo que te ha dicho el loco, que como se te cae el loco a mi madre. Pero vamos, ¿de que estás vistiendo tú bien, yo? ¿De que mañana ha pasado mañana y te da el loco el cheque, otros pantalones, otros estos? ¿No te has visto tú así, yo, mientras que yo te he traído aquí? Vamos, y tú hermana. Los billetitos calentitos que se los está llevando. Mentira. No, ¿entonces qué le das? A mí me ha dicho mi hermana que tú no le das dinero. ¿Que no? Me cacho y la manta. ¿Ves la niña cómo crece? ¿Con la naturaleza? ¿Con el tulipado? No, a mí me ha dicho que tú una mujer le das pan por lo que sea. Pero vamos, que tú estás diciendo ahora que la gente, vamos, no era igual como antes. Y de, ¿tú has visto los billetes esos de 10.000 cala y de mi ruro de que está aquí con Jesús Quintero? Porque yo te he traído, hijo. Hombre, por favor. Hombre, no me digas ni que te voy a decir de mí. Y si está conociendo todo el mundo por mí, que ha ido a San Juan de las Cabezas, a Lora del Río, a... A Fugirola. A Fugirola, a Fuente Girola. Eh. Alcalá. Ha ido a San José de la Rinconada. Y ayer fuiste el sábado a Miga. Y a... De Miga me como yo. Y a Tenería. ¿A dónde has visto tú eso de que yo te he traído aquí al programa, hijo? Eh, por cierto, ¿quién creó el mundo? El mundo dio. Dios hizo el mundo y dio, ya sé la como podas. ¿En cuántos días? ¿En siete? El domingo lo hizo para descansar. Pero tú llevas descansando 50 años, ¿no? No. Yo llevo... Llevo parado. Vamos, parado ya. Llevo siete años nada más. No, más, más. ¿A de qué? Tú eres un chivato, lo cuenta todo ello. Tú llevas parado toda la vida. ¿Parado? ¿Tú trabajas alguna vez? He trabajado un mes. Joder, por favor. Un mes y me corté y me di de baja. No, ni la baja tiene tú de que era así, tío. ¿Y tú? ¿Tú vas a trabajar alguna vez, hijo? ¿Y qué? Y estás vistiendo bien porque yo te traía aquí a televisión, si no, no viste nada. Oye, ¿vosotros habéis estado alguna vez en una cena de gala? No. He ido a Cotillón, de todo el fin de año. Cotillón. Cuando me como la uva, que no me como más uva porque el año pasado me comí seis de goma. Me echaron el cartucho en la peña. ¿Qué, qué? Por cierto, en el cartucho, risita. Venga, escucha la campana. Me comí seis gomas de uva que me quitaron de un frutero que había allí. Y tuve que comprar un cuarto de ciruela para echar la uva. No veas la puta que me echaron. Sí. Me comí seis gomas de uva. Como es muy ligero. ¡Tá, una, una! Y ya cuando me la comí me dice, te ha comido seis de goma. Mira. Me tuvieron que hacer un chequeteo allí en la residencia. Rápido porque no podía ahorrar. Y me dice, compra un cuarto de ciruela de esas negras. Te las va comiendo y verá cómo te desahoga. Y la echaba, y yo la vi. Eran de goma. Se muestra que me echó la goma. La uva de goma. En un Cotillón. Fin de año que cuando... Si os invitara al rey a un banquete. ¿El rey? No sé, ¿qué harías tú si estuvieras en una mesa sentado al lado del rey? ¿Qué le dirías? Su majestad, hola. Me alegro de conocerlo. Lo veo todos los días en el dinero, pero aquí lo veo en persona. ¡No! Todos los días lo veo en moneda, pero vente a ver en carne. Esto me escucharás reír mañana. No me meten esos líos. Aquí me va a parar por ahí la policía. Antes de aparecer en televisión, a ti te paraba mucho la policía, ¿no? Sí. Y desde que sales en televisión... Ahora me saluda. Mira, por donde hemos ido saliendo para Málaga, la que te para para... Que te echa la multa. ¡Ay, mira lo que vemos en el corte! ¡Adiós, Rizita! ¡Adiós! No hay problema, no nos multa nosotros. Ah, cuando fuimos a echar gasolina, ¿verdad? He echado mi manaché, mi ruro de gasolina. Y le digo, señora, que se voló a ver la fe. A mí qué coño me importa. Digo, no me cobre la gasolina. Digo, ve, ya dime de la mañana para. ¡Vamos, anda ya! ¡Ay, me quedé encerrado! ¿Dónde? Me quedé encerrado yo para mí que me iban a su petra. En Almería. Ah, sí. En Granada. O en Granada. ¿Qué me acordaré? Entré en un servicio de una gasolinera porque mi cuerpo ya no podía aguantar más. Le dije al manaché, para. Para. ¡Jesús! ¡Que me voy! ¡Ah, tranquilo! Y entró y ponía, fuerza nueva. Abro. Y para que nadie me vea, me eché el pestillo y no podía salir. Se hinchó porque estaba lloviendo. Se cerró la puerta y me tiré 20 minutos. Allí llaman los hombres, la policía, la guardia civil y este, al revés de defenderme, me puso como los trapos. Porque este se estaba también dando de cuerpo y yo no podía salir. Y la ventana, yo miraba la ventana, pero tenía un escapa en la ventana nada más. Pero si hubiera ventana de esta grande, yo me escapaba por la ventana porque eran 20 minutos. Llama a los bomberos, ya dice este, ¿los bomberos de qué? Y yo, no, ¿has venido a mi barrio a rescatar a un gato? Se subió a un gato. A un gato montié. Un gato siamien. ¿El gato que hizo el último cumple? ¿Un gato qué? Siamien. ¿Siamien? Montié y siamien. No, mira, así me comprende tú. Me lo estás llevando. Es un gato de eso que es gris, que es canela y tiene las patas marrón y los ojos azules. Un siamien. Y tuvieron que venir un coche de bomberos para que el gato se había subido para arriba, pero bajaba, no bajaba. ¿Siamés? Un siamien. Un siamien de esos, que vale dinero. El que tú tienes en tu oficina, no, ese me ha arañado dos veces. Ese me ha arañado dos veces. El gato ese que tú tienes en los hartos de la mesa. Me ha arañado dos veces. Guasa el gato. O sea que el éxito es maravilloso. Sí, estamos dando a donde vamos, en la discoteca que fuimos, por lo menos dos millones de personas. Y sí, que no, yo no podía entrar. Y la gente, cuñao, cuñao, que salgan los cuñaos. Se fue la luz. Estuvimos hasta las cinco de la mañana. La gente allí, que me devuelva el dinero, que me devuelva el dinero. O que salgan los cuñaos. Salimos a las cinco de la mañana. Y cuando va por los grandes almacenes, por las escaleras y eso, todo el mundo... Sí, todo el mundo me mira como ahora me ha dejado el manaché este nuevo que nos ha cogido. Nos ha llevado ahí a tomar café y todas las cajeras mirando. Mira, mira, esos dos son los que salen en la tele. Es bonito el éxito, ¿no? Hombre, ya te abre el cuerpo solo. Va andando y toda la gente mirando. Mira, te risita, risita. Y te cuñao. ¿Y te da alegría? Hombre, claro. Hasta los tazis me pitan y todo. Como he esperado el manaché allí en mi casa, pues, los tazis invitando. ¿Te llevo para algún lado? Digo, no, ¿qué es lo que vienen a recogerme? Que tú no esperabas que un día pudieras llegar a tener este éxito, ¿no? No, no, yo, vamos, si no por el perejín que me trago y por usted, pues, no tengo este éxito que tengo ahora. Estoy dando un pelotazo que me está viendo una amiga mía que me ha llamado en Londres. Sí. Que allí está nevando, dos cero bajo cero, y dice que nos ve allí todos los días. Extraordinario, ¿no? Lo que es la televisión, ¿no? ¿Y a usted le pasa igual? A ver, igual. Y en el atopo me monto, mira. Antes me paraba la policía, me paraba la policía, me paraba el cliente de identidad y ahora me pide un artógrafo. ¿Tú? ¿La has cogido? ¿Sí? Antes lo paraba y ahora te piden un artógrafo. ¿Tú sabes inglés? No, si no, no estaba aquí. ¡Es duro! ¿Cado? No sabéis ni una palabra en inglés, ni una. ¿En inglés? ¿Cómo? ¿Qué dice el pereín allí, en el bar, cuando llegan los traeros? Yo qué sé, yo no entiendo. ¡Bling, bling! ¡Bling, bling! Una cerveza. Y glom, glom, un pino. Yo lo entré por el pereín que entran allí los turistas. ¡Bling, bling! Un bling, bling. Y le ponen la cerveza. ¿Y qué? Un glom, glom. No. ¿Dónde está el pereín? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sándwich? Un cuerpo ahí. ¿Sándwich? Lo manda allí enfrente, al lado de la cafetería. ¿Lo mandará a la cafetería, no al lado, no? Sí. En el hotel, como salen muy temprano, pues al mediodía ya están pidiendo sándwich. Se levantan en mallado, ¿no? Ese es extraordinariamente famoso. Por ti, por ti. ¿Te cuentan la gente cuáles son los chistes que más les gusta y tal? ¿Cuál es el que más éxito ha tenido? El del cementerio, el de la pierna cortada y el tonto de las palomas. Y ahora... ¡Eso! Y el del mono, que estoy dando el pelotazo con el mono. Y el lejonario ese que soy el novio de la muerte, que se está escuchando por todos lados. ¿Y a ti especialmente? ¿Cuál te gusta más de los cuatro? El del cementerio, que va a blanquear, y como no le dije el nombre, blanquea otro cementerio. Y le ha dado un pelotazo muy bueno. El del tonto de las palomas no se... Sí, sí, porque a donde va, y el de pavito, pavito, a donde voy, toda la gente me dice de pavito. Ese sí, ¿cómo es ese? Que no me acuerdo. Sí, hace mucho tiempo, sí. El primero. El primero que tú no lo cogiste. No, no, y creo que ahora tampoco, pero... Te lo repetí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Un matrimonio que va a un restaurante de seis tenedores, y llevas a diez niñas a la almorzada. Llegas allí, ¡pum! Dar el masaje de la palomita. Llega, ¿qué pasa? Ponle usted un refresco a los niños, y a mi mujer y a mí nos pone un ríoja bueno. Y ponme usted ahora mismo el pavo más grande que caiga en la cocina. Ahora bien, mamá, chanda el pavo más grande que caiga en la cocina. Y una hora, dos horas, los niños, ¡tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! Y llega el cocinero. ¿Se quiere usted que le ponga al pavo una lechubita y unos tomatitos alrededor? Y dice, no, no, le pone pavito, 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 pavito. ¡Cullado! ¿No se conformaba con el pavo grande que quería pavito, pavito, el zúlaco? ¿Y ahora? ¿Eh? 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 El padre Elio, que son los dos albañiles, y lo llama a un amigo. Manuel, quiero que me hagas un tabique, un almacén, para meter las cosas, y tú eres albañil profesional, y tú llevas el pinche de niño. Sí, tú me hagas el tabique y no hay gas, por lo menos, que yo te pago lo que sea. ¡Niño, mezcla! ¡Niño, ladrillo! ¡Niño, agua! O voy a hacer el tabique, el cuartillo, y llama al dueño. ¿Qué pasa? Ahí tiene usted, don Manuel, el almacén, y toca al tío, ¡pum! Y se caen todos los ladrillos y la arena, ¡pum! Usted dice, niño, que no le eches mezcladas, tantas mezcladas al agua, ni a los ladrillos, esto, ya no, no le riñe a usted, niño, ¿eh? Hay usted otro tabique en condiciones, que yo se los voy a pagar, pero al niño no le riñe, y el niño llorando con eso. Nada, nada, venga, otro, ven, niño, mezcla, agua, ladrillos, ¡pum, pum! Y lo hace, y llega, ¡eh! Ahí está con usted, don Manuel. ¡Eso es un tabique! ¿Cuánto te debo, dice? ¿Sesenta mil pesetas? Sé que ahora hay un problema, dice, ¿qué? Sé que me dejan niña adentro. ¡No, tabique! ¡Cuánto te del FIFA no en adecuado! ¡Cuánto te das! ¡Cuánto te del FIFA no en adecuado! ¡Cuánto te debo, dice! ¡Cuánto te dices! Antonio Rivera, alias Peito. Lo más característico es su diente, un solitario diente que resiste heroicamente en su encía superior y que tiene a media España pendiente de un hilo. También su risa, una risa continua que comienza y no para mientras su compañero Risitas cuenta sus chistes e historias. Canta por Rafael para pegarle y cuenta unos chistes casi tan malos como los de su cuñao. Parece un personaje salido del neorealismo italiano. ¿Dónde está Peito? Ah, mi cuñado, Peito, se ha colocado en Tursa. En Nostrumida, la tubo ese que, tú no lo ves por la noche, de que da huerta. Se ha colocado, ¿eh? Ah, sí, han quitado la máquina y la han puesto ahí y pica con el diente. ¡Eso! 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 ¡Se ha puesto aquí, tica con el diente, es tú! ¡Eso! ¡Eso ve lo más que te está riendo hoy! ¡Eso! ¡Ah, míralo aquí! ¡Es mi cuñao! ¡Es mi cuñao! Es que hoy mandó permiso a venir aquí, sin tu sangre, ¿tú sabes? ¿Has visto? ¿Este era que me ha dado tu sangre? Buenas tardes. Encantado. ¡Calla! ¿Parece esto más tenida? ¿Parece esto más tenida? ¡Callao! ¿Y qué traen de nuevo? Te voy a contar el primero, el de Leonario. El Leonario que está en el cuartel, barriendo y cantando todos los días. Soy el novio de la muerte y lucho hasta mi bandera. Y el capitán, cállate, cállate. Soy el novio de la muerte y lucho hasta mi bandera. Y comiendo. Y el sargento, ¿te quiere? ¡Callao, chiquillo! ¡Callao, cállate ya del novio de la muerte! Soy el novio de la muerte y lucho hasta mi bandera. Y esa noche está durmiendo. Soy el novio de la muerte. Y viene un telegrama urgente. ¡A Borja! ¡Toda legión a Borja! Se la llevan a Borja y llega allí de noche. ¡Lanzagranada! ¡Una guerra! ¡Lanzagranada, torpedos, metralladoras, bombo y pasar coronés! Estaba en el estado de Leonario. Hoy no está, hoy no canta, soy el novio de la muerte y está escondido dentro de un cañón. ¿De qué? Hoy no canta, soy el novio de la muerte. Dice mi coronel, la noche está como para pelar la pava. ¡Ay, tú! No tenías miedo a Leonario. ¡Ay, tú! No, la noche está como para pelar la pava. ¿Te acuerdas? Como los 40 locos que están metidos en un ascensor. ¿Cómo? 40 locos metidos en un ascensor. Y eso que empieza para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y eso que se queda en termino de ascensor parado. Dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dice, ¿por qué no jugamos un partido de fútbol? Dice, es que no tenemos pelotas, salto un gloco. Yo tengo un predillo. Dice, pues ya está, vente para acá y vente para allá. ¡Pah, bah, bah! Y eso que se queda. ¡Ooooh! Se va a ir todo el mundo para el partido. Dice, ¿pero qué pasa? ¿Es que no ha parado? Dice, ¿qué quiere que haga, coño? Se me ha perdido la sola, se ha perdido todo el mundo para adelante. No lo ha cogido, no, ni yo tampoco. Este es bueno, ¿eh? Este es bueno. Ahora te voy a contar yo este que es bueno. Otro que es del cuartel. Está el recluta nuevo en el cuartel de mantenimiento jardinero. Y llega el capitán, no, el capitán no, el aferes. Tú, recluta primero. ¿Qué pasa? Te llama el capitán. ¿Capitán? Sí. Tú eres nuevo el que lleva aquí dos o tres días. Sí. Y como me presento al capitán, tú vas así. A mis órdenes, mi capitán, me da usted su permiso. ¿Ves? Estoy nervioso. Asusta, que no voy a estar echando migas. Y llama a la puerta. Mi capitán, me da usted su permiso. Pasa. Siéntate, hombre, a ti te quería yo coger. ¿Eh? Tú eres nuevo, ¿no? Y lleva tres meses de mili. ¡Tres meses! ¿Te acuerdas cuando llevaste los paquetes a mi casa? Sí, mi capitán. Sí. Está acostado con la criada. Con la criada está acostado y lleva tres meses. ¡Tres meses lleva! Y está acostado con la criada y ya es morta, morta. Está acostado con mi hija. ¿No te dan a por cuerpo? ¡Cuánto es firme que yo te vea esta cara! Y lleva tres meses y está acostado con mi mujer. Con mi mujer, ¿no te da? Vamos, te voy a meter en el calabozo. Y lleva tres meses y a mí todavía no me ha dado un beso. Era el tío maricón. ¡Eso era el tío maricón! Y lleva tres meses y a mí todavía no me ha dado un beso. ¡El tío era maricón! El niño que recibe una carta de merecido de defensa. Y se va muy contento para la madre. Dice, mamá, va a mandar una carta de merecido de defensa que voy de director de fábrica. Dice, yo sabía que mi hijo era una violencia. Mi hijo, mamá, es que mi hijo me ha dado derecho. Y la ley viene, dice, hijo mío, de director de fábrica nada. Quiero que pone que va a directo a África. ¡Coño! ¡Eva a África! ¡Eva a África! ¡Eva a África! ¡Eva a directo de fábrica! ¡Eva a directo de fábrica! ¡Échalo, échalo ya, hija! ¡Échalo, hija! ¡Echa un poquito más! ¡Ojo, coño! ¡Cárate que está pariendo! Como los dos gitanos que van por la vereda y va primero uno y lo coge la agua de Sevilla. Dice, ¿qué lleva ahí? Dice, nada, señor guardián. Un saquito de ajetunas para comer la caza porque de verdad ya me vas a ver que era nada. Dice, un saquito de ajetunas. Pues yo te puedo meter una por una en el culo. Dice, hijita, no, motorista. ¿Qué? ¿Qué te ha metido para reír a mí? Dice, no me voy a reír. Quiero que también me compare con un saco de melón. ¡No hay un saco de limón! ¡No te lo hagas tú! ¡No me da una a una por el culo, ¿vale? Este es otro, es tú, este es otro. ¿Qué te pasa, es tú? Dale la pastilla a la niña. Y eso es señal que valemos nosotros. Porque ahora salgo yo por la calle y se vienen por lo menos 200 personas detrás mía. Pidiéndome autógrafo hoy en Ufra, ¿verdad? Me quedé tres horas filmando. ¿Tres horas? Así me se quedó lobo, pero... ¿Por qué tanto... ¿Firma? Sí, sí, y crea fotos y llaveros, digo. Y si lo que me va a dar loco me lo voy a gastar yo. Es por un llavero. Como me ha dicho hoy dos días la encarnación. Así se hace una fotito para tenerlo en mi casa. O un llavero, digo. Sí, yo lo que me dé el loco me lo gasto para llaveros para ustedes. Y llevo dos días, llevo dos días, señora. Y llevo dos días y quiere ya la gente llavero, ¿sabes? Sí, sí, a fotos, ¿sabes? Y digo, sí, llévame a mi casa, a tu casa. ¿Cómo la comé? No comé, soy muy delicado. Hoy había menudo y no comía menudo. Parece esposa eso, no me gusta. Bueno, voy a contarte otro sitio. Uno que va de infista, todo nervioso, se sienta en el sillón. Ay, la abuela, la abuela, la abuela, ya está, ya está. Se pone el tío Urbabi, le abre la boca. ¡Oh, padre, la última! ¡Ay, que estoy rabiando, que estoy rabiando, que no me duela! ¡Te voy a inyectar! ¡Te voy a dejar dormido! ¡Pero estate quieto, no te muevas tanto! Y ya lo está preparando las pinzas y se pone el tío Urbabi y se agarra así a él y le coge de los huevos el que está sentado en el sillón y dice ¡La mamá lleva bien la mamá! ¡La mamá lleva la mamá bien! Ay, el supo que como le tirara, le tiraba el sabio de los huevos. ¿No lo ha comprendido? No lo ha entendido, no lo ha entendido, no lo ha entendido, no lo ha entendido. Pero tú, tú no lo comprendes. Yo no me he enterado. Si el tío Urbabi Sita le iba a tirar, el otro le iba a tirar de los huevos, dice, vamos llevarnos bien, vamos llevarnos bien los dos. ¡La coñera! ¡La coñera! Tío, vamos llevarnos bien los dos porque como le tirara, le tiraba el de los huevos para abajo. Como el de Pero que está en maldignidad. Es corto, ¿no? Y llevaba ya cuatro horas fumándose cerca de cuatro paquetes de educado. Y eso que sale el médico, dice, su mujer, bien. Su hijo, bien. Pero tiene un defecto, que tiene una pijamino. ¡Bah! Pero al mío, yo los quiero mucho. Y así hasta que sale la enfermera con una oreja de dos metros. Dice, ¡ay mío! Dice, ¡hablar más fuerte que el sordo! ¡Que no le enseñe que el sordo, no! ¡No le enseñe que el sordo! ¡Que la abre más fuerte que el sordo! ¡Que el sordo! Dos catetos que van por el campo con el saco. A las tres de la mañana. ¡Vámonos, compadre! Ahora nos ponemos a aprovechar. Y eso que lo ve la guardia civil dice, ¡Hasta ahí! ¿Quién vive? Dice, usted es la que tenía el colomato. ¡Loco! ¡Loco, no te vayas! ¡Loco, no te vayas ahora! ¡Loco, no te vayas! ¡Loco, no te vayas aquí! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repítelo. Dos, 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 dos gitanos que van con el saco por el campo. ¿Dos catetos o dos gitanos? No, dos catetos van por el campo cargados en el saco. ¡Venga, compadre, vámonos, antes que nos coja! Y eso que está hablando la guardia civil dice, ¡Arto! ¿Quién vive? Dice, los catetos. ¡Ustedes que tenía el colomato! ¿La cojó? Es que no sé lo que... ¿Entonces para qué está levantante? No ha cantado tu amigo, ¿no? Ah, no, que cante. ¡Cante una cosita! ¡Venga, la despedida! Esta vez va a ser por el Camino Sexto. ¡Por el Camino Sexto! Hombre, porque siempre no va a ser Rafael. Hombre, porque Rafael, como te vea, no vea. La de Gesemani. ¿Josemani? Gesemani. La de Jesucristo Superestad. ¿De Camino Sexto? ¿Ya sabes? Esa todavía no ha salido, ¿no? Sí, hombre. ¿Ya está en venta? Sí. ¿Eh? 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 Pedro y Juan, que aparte de mí, este Cádiz de amargura, me parece que con feita y querida, puede un hombre así. ¡Ah, ah, 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 ah! Mira mi muerte, a lo pronto, hoy yo me voy a arrepentir. ¡Gracias!